Bailas Ok, aquí estamos iniciando Las grabaciones con Mamanew O sea, yo Evidentemente no hay otra Y estas son las 50 Preguntas para Mamanew Que tiene respuesta para todo Ah, sí, pues ya lo veremos Comencemos La Queen Ay, qué perra Niurka es la transparencia La autenticidad Bárbara Niurka es Niurka Marco Es la verdad Que te duele O te gusta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ciudadana mexicana Nunca vas a encontrar Pulgar Tan mediocres Y tan oportunita Tan arribita Y tan Como debe ser Como debe ser Pa' que duela Claro Los hombres Ay, qué estúpido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traigo una niña maravillosa Dentro de mí Que lo hace renacer Y se le para el pito diario Diario ¿Bailas? Perdón Repito Sin edición Aquí no se edita nada ¿Bailas? ¿Por qué vivir? Porque Soy de esas pocas personas Que con la pena Logré ser profeta En mi tierra Y Mérida es mi tierra Son mi gente Mi familia Porque sigo siendo la misma De cuando me despidieron Hace muchísimos años Que partí Porque es una tierra blanca Transparente Libre Tranquila Cuando quieres tranquilidad O porque los yucatecos Son demasiado Cachondones E intensos ¡Madre vida! Eso sí me encanta Como me llenan de amor De cariño Y me dieron un recibimiento Espectacular Gracias a toda la gente linda De Mérida Y de todo Yucatán Del sureste Como me recibió Con tanto orgullo Con tanto gusto Eso Me hizo sentirme Más comprometida Aún Primero que nada Amándolo Valorándolo Porque mi cuerpo Es mi templo Y yo Soy una gema Y estoy llena De recursos Vaya Eso explica Muchas cosas Infinitos Para poder Dar mucho amor Nací para amar Y para vivir Y eso Me hace una mujer Muy espléndida O sea Que a la hora Que tú me llames No me molesto Pues lo que me da el tiempo Luego hay muchísima chamba Y si no puedo ir al gym No soy de esas personas Que dependo De absolutamente nada Si no tengo un gym Tengo un tapete Y me pongo a hacer Lagartija Cuclillas Entaillas Este Me pongo a saltar Me pongo a trotar O me masturbo Porque eso también Saca muchas 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 Calorías Me inhalo Exhalo Y me exploro Toda yo La música Que me toquen Yo toco Al ritmo Que tú me quieras Hacer Gozar Baby Wow La sobrevivencia Mis recuerdos Más emblemáticos Mi recuerdo Más emblemático La sobrevivencia Y han sido tantos No terminaríamos nunca Libertad Felicidad Yo lo defino como Mi libertad Soy libre de ser De elegir Soy libre de opinar De amar De ser De romper De aplastar De gritar De mentar Madre Mi momento de hablar No el tuyo Es enojarme De ser feliz Soy libre Pues todas Las que me han pagado Porque tengo Un problema Con eso Enseguida Que me ofrecen Matrimonio Pienso en cuánto Podría yo venderlo Porque se me hace Tan estúpido Y tan absurdo Que yo no dependo De un papel Absolutamente Para nada Creo que es un momento De aventura Y para vivir Esa aventura Realmente Señores Tienes que contar Una historia De hadas De ensueños Como que Sacada de una película De Disney O algo así Entonces yo creo Mis propias historias Y aventuras Extraordinarias E inolvidables Y obvio Me la paga Una revista Muy bien Me he hecho En la bolsa Un par de millones Y puta madre Así quien no se casa Ya de pasadita Pago el divorcio Para que no la hagan De pedo Por adelantado Mis mejores amigos Mis mayores aliados Claro Por supuesto En alguna ocasión En el pasado Quisieron manifestarse Como mis peores enemigos Pero dice el ticho Si no puedes Con el enemigo Únetela Y yo bien chingona Y tan perra Tan inteligente Pues mejor Y negocié 50-50 Lo que tu necesitas Por lo que yo necesito Yo te subo el rating Y tu me subes la imagen Ay que perra yo Conmigo misma Soy demasiado sensible Vulnerable Ante las cosas Más simples ¿Qué le das A quien todo tiene A quien ha logrado Comprado O le han regalado Todo en esta vida Ha vivido En todos los tipos De niveles Desde el más bajo Hasta el más opulento El más abundante Pues Sentimiento Honestidad Transparencia Lealtad Complicidad Sorpresas Detalles Esas cosas Esas cosas Que últimamente Los seres humanos Le dan muy poco valor Esas Esas son las cosas Que yo Más necesito En la vida Entonces me peleo Mucho conmigo mismo ¿Sabes? Porque Esperar Lo más susceptible Lo más Suave Lo más sutil Siempre corres El riesgo Que como el cristal Se parta Yo trabajo Donde me paguen Muy bien Porque si no me pagan Se me apaga El talento Talento Creo que es una pendejada Que ya Pasó de moda Un gran Creo que fue una fórmula Las exclusividades Fueron En el pasado Una fórmula De control Pero ya después La industria Como todo Todas las fórmulas Caducan Ya dejó de servir La fórmula De la exclusividad Ya no le combinó Al talento Y tampoco le combinó Pagar tanto Demasiado A las televisoras Entonces rompieron La magia De la exclusividad Porque todo Absolutamente Amigos Amigos Escucha esto Todo Absolutamente Hasta las exclusividades Todo Por servir Se acaba Imposible Creo que son Los mejores Aleados Que pueden encontrar Cualquier Figura pública Por dios Que gran idea Como no se me había ocurrido Creo que son demasiado Importante Pero pero Aguas Los fans Son la mancuerna Más difícil Más difícil Y más exigente Aguas Demasiado Inteligente Tienes que ser Y cauteloso Para poder Mantener el equilibrio Con toda la fanaticada Porque son muy intensos Y muchos de ellos Bastante tóxicos Estás loca ¿Quién te está mandando Mensajes? Nadie ¿Me vas a dar el teléfono? ¿Qué pregunta? Bueno Sí No soy de De goma Claro Por supuesto Soy mujer Y me encanta El amor Y me encanta A las personas Y me encantan Los hombres Y por supuesto Que de pronto He visto un fan Y he dicho Wow Wow Ese fan Sí me gustaría Comérmelo Uff Qué buena pregunta Sí Sí Sabía que me ibas A preguntar eso Claro Por supuesto Que me he comido Un par de ellos Pero bueno Yo inocente Soy Inofensiva Ellos van delante Pidiendo Y yo voy detrás Concediendo Desnuda Me molesta la ropa Porque se enreda En mi cuerpo Y me despierta No uso calzones Porque me hace Calzón chino Y me Y me rafa Los pliegues El jundillo Entonces Mejor duermo Desnuda Para poder yo Dormir toda la noche Sin que nada Me estorbe Para mí Lo más importante Es mi fe Es lo primero Importante Hay varias cosas Importantes En mi vida Pero para Niurka Marcos Lo primero Importante Es mi fe Que siempre Tiene que estar ahí Fuerte Intensa Como semáforo A flor de piel Natural Natural He probado dos que tres Plásticos Pero la verdad No se siente lo mismo No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Claro Chécate Chécate Demasiado bella Y no me lo tienes que decir tú Yo lo sé Existen los espejos Qué pena Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar O sea que omito tu opinión Pero de pronto Me puse Cara a cara Frente a frente A mirarme El cho Y qué cosa tan pinche fea Arrugada y enojada Estaba como que Insatisfecha Puta madre Hablé con mi Cirujano plástico Y le dije Qué puedes hacer por ella Mi amor Y entonces Él me dijo Y ya Me la puso como de quinceañera Yo creo que por eso Tengo a mi novio Vuelto loco ahorita Porque le aprieta Le aprieta bien rico Y lo bueno para mí Es que no le tengo que dar Tan seguido el jundillo Sí porque con eso De que siempre quieren Agarrarte el jundillo Porque aprieta el culo Pues no Espérate Si mi culo Es para afuera No para adentro Ah Yo soy el poder adquisitivo Querido yo Donde sea que llego En las manos que caigo En la producción que inicio La relación que yo La que sea que Que comience Le aporto beneficios En todos los aspectos Sobre todo financieros Sí Sea cual fuera El monto Que ellos ganan Cuando yo llego a su vida Se lo triplico O quintiplico ¿Acaso no lo viste venir? Ese soy yo El poder adquisitivo Mis hijos No hay mejor regalo En esta vida Que procrear Nos vamos a entender No hay un regalo Más espectacular Inigualable Incomparable Es el único regalo Que no tiene precio En esta vida Dar a luz un hijo Darle vida A un ser humano Es el regalo Más majestuoso Es mi obra maestra La hipocresía La traición La soberbia La arrogancia El abuso de poder La manipulación La envidia Eso Me imputa Compremitación La bocilla Ventaja Malintención Y mal de fondo Y la agarro Con ello No ando buscando Quien me la hizo Sino que ese desgraciado Lo pague todo Nos volarán Ni el pedazo What? Ah, cera O rastrillo Cera O rastrillo No, yo tengo Poquito pelito Soy Güerita Entonces no tengo Mucho cabello En mi cuerpo O sea Que yo Con una lameada Me quedo pelona Pues y los dentales Para ahorrar Más tela Pues fíjate Que muy grande Me las he encontrado Y luego Se quedan Medio guangas O sea Porque no sé Como no tiene Yo siempre he dicho Que el p*** Necesita tener cerebro Pero como a veces No le llega La sangre A la cabeza Entonces No se paran Totalmente Y se queda guanga Las he visto Las he visto Las he visto muy grandes Pero guanga O guanga Entonces la prefiero Con sí Con sa Y si me agarra Una de esas Que es un camino Demasiado De mucha exigencia Bueno Prefiero chiquitita Pero rinconera Y si tiene cerebro Y es Súper traviesa Mejor Golosa Pues yo no he estado Con ellas Pero ellas Han querido Conmigo Entonces No he mamado Nunca un bollo Pero he besado Varias bocas Eso no me lo esperaba Ay que perra He besado Varias bocas De mujeres Que si sabe rico Oh my god No No me gusta La mezcolanza Ahí sí Esa mezcocha De que métela allá Y luego métela aquí Ay asco No 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 Eso de que chupa Aquel chocho Y luego chupa Ay no 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 Últimamente No sé Qué me ha pasado He esperado Con ansiedad Un sugar daddy Pero con suerte Me he encontrado Puros sugar babies Todos me quieren Lo tengo Conmigo Muy cerca No me cuesta Ni un centavo Al contrario Ahí se rompe el lomo Para estar cerca de mí Los jóvenes Protrillos Ya tuve Recientemente uno Y se ponen bien pendejos No estoy para estar Criando chamacos Y si son inmaduros Y arrogantes Menos Ay donde me acomoden Yo soy Sirio La verdad No te puedo decir Cuál Porque todos me gustan Esa pregunta Me pone un poco En controversia Pero prefiero Un tequila Derecho Pues entraría Claro Invitable Por supuesto Compadrino Me encantaría A ver Quién se avienta Ay no Ay no asco Chica acá Chica acá No 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 Los políticos son Super diplomáticos La diplomacia Es la antesala De la hipocresía Y yo soy Cero Hipócrita Y no me gusta La mentira Odio la mentira Qué proyecto Bueno A mí es demasiado Importante Iniciar Un Proyecto Qué proyecto Bueno Proyecto Que signifique Para mí Una Plataforma O una Vitrina Para yo poder Exponer Todo lo que hay En mi mente En mi mundo En mi cabeza Hay demasiada información Con demasiada enseñanza Experiencia Sabiduría Y creo que hay Muchísima gente De las nuevas generaciones Sobre todo Y familias enteras Incluso que es mi público Que le gustaría entrar A debatir De esta manera Como 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 pretendo yo Eh En esta plataforma Eh Diversos temas Con Mamma New Y creo que ese es el gusto Que le quiero dar A toda mi audiencia Gracias por estar siempre conmigo Esta es una aventura Que apenas inicia Por favor Acuérdate Este es nuestro nicho Tú eres Bebe New Y acá Está tu madre Tu Mamma New Para lo que ofrezcas En esta plataforma Bailas ¿Pairas? ¡Aaah! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias por ver el video.